La carta de intención con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales viene como propuesta de alguna manera de representantes de esta organización con el objeto de retomar de alguna manera lo que la universidad había llevado adelante a través del RENATEA hace ya unos años atrás, en el año 2015 concretamente, con propuestas que básicamente tienen que ver con algún tipo de beneficio para los trabajadores rurales, fundamentalmente lo que tiene que ver con formación. Uno de los temas que ellos solicitaron es buscar alternativas de formación en algunos de los oficios vinculados al desarrollo de las actividades rurales. El otro tema que plantearon también es la posibilidad de consideraciones especiales para hijos de trabajadores rurales para poder ingresar a la universidad. Obviamente desde la universidad se viene dando la posibilidad de que digamos los jóvenes procedentes de cualquier estatus social y de cualquier nivel secundario pueda estar ingresando. El tema sería ver con ellos la posibilidad de que puedan estar estableciendo algún tipo de beca que ellos puedan estar incorporando. Además un monto disponible, un financiamiento para becas específicas que en ese caso lo podríamos hacer, por supuesto, firmando los acuerdos necesarios de por medio. De todas maneras esto es una carta de intención, vamos a ir trabajando en un convenio marco y eventualmente ir delineando algunos protocolos sobre la base de lo que ellos estén en este momento requiriendo y iríamos haciendo ese trámite a través del área jurídica, a través del Consejo Superior, pero ya el compromiso está en ir definiendo esas instancias.